¡Qué buen peinado! ¡Qué buen peinado! Cuidado que no te guste, pato A ver si puedo... Ah, puedo Te voy a decir una canción que se llama Viejo Atabu Estaba por tocar con la otra guitarra, pero todas estábamos ¿No? Vamos con esta Soy Viejo Atabu Hecho con madera joven Soy Viejo Atabu Hecho con madera joven Lo muerto dentro mío, simplemente mejor Por eso andan afuera, durmo entre las flores Por eso andan afuera Yo creo que cuando muero me encineraba por bombón Fueron o cualquiera de este palo lleno pendor de allá Que veniera a mi memoria con amor Que venía en mi canavera para que sufra el horror Odio la sepultura como esta en la habitación Para pastos de gusanos de emoción, horror al corazón Yerro 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 ¡Gracias!